Oye, saludo, 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 bonito, bonito viernes hoy, así como lo oyen, estoy aquí en mi casa tranquilito, ya que obviamente tenía una actividad, pero me la cancelaron y al menos voy a probar un traguito, voy a hacer un contenido para las redes que este jueves no grabamos por ser el Día de Reyes, así que decidimos no hacer jodas de podcast, pero eso no significa que te hemos quitado y hoy quería reaccionar porque como todos saben, siempre me ha gustado el contenido de video reacción y qué sé yo, y quería reaccionar obviamente al tema, que sea lo nuevo, creo que salió hace como unos días, saludo a Carlos Rivera, oye, deben compartir, deben compartir porque no pude hacer esto como normalmente lo hago, que es compartiéndolo porque estoy bloqueado, en Facebook me bloqueo por estar vacilando con Dímelo Fuea, en un live Facebook me bloqueo porque dije la palabra pues Joto, yo creo que no tiene nada que ver, así que saludo a Che y la Agile que está por ahí, deben compartir a esto obviamente, para que los muchachos vean, que voy a estar haciendo el día de hoy, dije, voy a sacar un periodo, un ratito, para darle una video reacción, como siempre dije, quería video reaccionar a los contenidos, a las diferentes cosas y hoy voy a estar reaccionando al tema, gran homenaje a Jock Arcelante que fue realizado por Malpica Productions, junto a Pachá Records donde participa Willy Doble Filo, Benny The Swing Caribeño, Mikey Talento, Carrión, Josander Juaco, obviamente mi crítica va a ser como siempre he dicho, de punto de vista de consumidor y obviamente no voy a entrar en los detalles técnicos porque no soy productor, simplemente voy a opinar y dar mi opinión y comparación de lo que sale de estos audífonos y entra a mis oídos, así que saludo, saludo a todos los que están por ahí, bonito viene, como dije obviamente tenía par y me lo cancelaron pero aquí estábamos haciendo contenido para las redes y obviamente pues no hice contener el jueves, era Día de Reyes, así que brinqué ese día, no tuve tiempo ni siquiera a poner un post sobre que no iba a salir, Malpica pues había jangueo, incluso yo jangueé con Malpica, estábamos en el parque que tenía Prieto Doble Filo de la Formosa, yo me había un rato vacinado, bien chévere y obviamente pues dice, mira, dije hoy quiero cogerlo con calma, no quiero salir, estoy relax en casa, estaba brigando en el estudio, me hice un traguito y dije pues mira, vamos a video reaccionar, que yo quería, ya frecuentemente hacíamos esto, me llevaba tiempo que no lo hacía y además vamos a video reaccionar a un tema, entonces pues me gustó el tema de gran homenaje porque son muchos los que están dentro de ese Midly, uno de ellos es obviamente Willy, como dije Willy Doble Filo, está Benny de Ciencaribeño, Mikey Talento, Carrión, Yo Sandy, yo voy a poner el tema y obviamente no lo voy a poner completo ni seguido porque pues obviamente no quiero hacer el video tan largo, lo estoy grabándolo, también lo voy a subir a mi canal de YouTube, no quiero hacer este video tan largo, así que pues a medida que vayan cambiando las partes voy a dar mi opinión, el tema está en YouTube ya, creo que lo tiene Carlos Rivera en su canal de YouTube, no sé si DJ Aragon ya lo tiene también en su canal de YouTube, está en Facebook, puedes buscarlo completo para que lo escuches con calma en el Facebook de Malpica, así que yo creo que no hay ningún problema con que yo rompa como a comentar sobre, video reaccionar sobre esto, saludos a Alina Soledad Carrión, hoy viene haciendo un contenido que es raro, pero es que obviamente no tenía mucho que hacer y quise hacer esto, así que mira, voy a la pantalla de video reacción, que este es el tema obviamente que estoy hablando, al cual voy a video reaccionar y creo que el primero que comienza en la canción es Willy de Doble Filo, voy a darle hasta su parte y luego detengo y doy mi opinión y le doy una puntuación, quiero hacer esto vía para fomentar los grupos también, como dije y vuelvo y recalco, obviamente esto es una opinión de consumidor, no soy productor ni nada por el estilo, así que yo simplemente voy a video reaccionar y obviamente opinar sobre este tema, así que yo lo voy a playing, obviamente para que ustedes lo puedan escuchar y como dije voy a ir deteniéndolo según llegue a la parte de cada cambio de los cantantes, voy a dar mi opinión de cada uno y de su participación, así que vamos ya, vamos a prestar atención que creo que el primero es Willy de Doble Filo, vamos ya. Yo no he perdido la esperanza nunca, de llegar hasta tu corazón, de escuchar decirte que me amas y que yo soy tu única ilusión ese día me vestiré de orgullo, y escribiré la fecha en un papel, buscaré un papel, y yo no he perdido la esperanza nunca, de llegar hasta tu corazón, de escuchar decirte que me amas y que yo soy tu única ilusión, ese día me vestiré de orgullo, y escribiré la fecha en un papel, grabaré la fecha en un papel, y Emiliano PM, que yo soy tu única ilusión así es para las tres Cuando yo te conocí Sobre tono Así que yo encuentro Y yo he escuchado a Willy Antes de dar mi opinión Yo he escuchado a Willy De grupo Doble Filo Y Willy es tremendo cantante Tiene muchos temas muy cabrón Porque es la verdad Tiene temas durísimos Pero no sé por qué en este No pude Comparándolo con los otros muchachos Que los van a ir escuchando A medida que voy a dándole el review La participación de Willy aquí Siento o el tema no le favorecía O realmente como me dijo Malpica Yo no sé planes de cosas técnicas Pero Malpica fue el que llevó a Willy Sobre asumo que eso fue una de las quejas El tono no estaba Lo que pasa es que yo siento que No sé si la canción iba con él O sea, yo si fuera por una puntuación Conociendo a Willy que es durísimo Tiene temas como Tierra Mala Que queda cabrón Tiene un montón de temas buenos Pero no sé por qué en este Lo pude cogerle enganche Y comparándolo con los otros que vinimos después Siento que Willy pues no fue No, 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 no sé No me convenció en este tema No me convenció en este tema Sin quitarle mérito Porque todos sabemos lo que Willy hace Pero no sé si es que este tema No le favorecía Y lo metieron ahí pues por Por verdad Por meterlo Pero no sé si él estaba consciente De que el tema Que el tema no No, no estaba Verdad Muy me esto Dice Ah, me dice línea sólida Y por qué Por qué lo graban coño No sé Voy a decir que esta es mi opinión Yo por lo menos de este tema A Willy Por su Como sonó Por 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 su interpretación Pienso que el tema No le favorecía Yo le voy a dar Yo voy a tirar 10 Que es la máxima Y obviamente Cero Que es la mínima Obviamente nadie Nadie va a tener cero Porque realmente Willy es un buen cantante Pero en este Yo tengo que decir Mano Y creo Que me voy con un 6 Para Willy Porque realmente No encuentro Que el tema Le favorecía No encuentro Que el tema Le caía como anillo al dedo Y los otros muchachos Pues son más Más de esto Tengo aquí A Aline A Pibe comentando Oye si yo ya sabes Que estabas libre Te habrás metido para aquí Yo pensaba que tú estabas Ocupado con la familia Dice Pibe Pero son veteranos Hermanos No hay excusa Uno Punto bajo Yo encuentro que De todos los temas Que ha hecho Y participación Que ha hecho Willy Como que esta No le favoreció Sin embargo Tienes un tema Como Tierra Mala Que lo partió Tiene otros temas Que queremos No ver a la mente Porque yo soy fanático De doble filo Y lo he visto Lo he visto Obviamente Cantar Pero siento Como que En este tema Por ejemplo Si me dicen Cri ¿Quieres que te cantemos Este tema? No No me Cántame otro Pero ese no Ese no Ese déjalo guardado Lo hiciste Pues bien Pero no es No es un Por lo menos De la parte Tengo que decirlo Y nada Espero que esto No traiga problemas Mi opinión De oyente De consumidor No No es No es mi favorito Por lo menos En lo que voy a elegir Aquí Porque hay gente Que partió Y que quedó Brutal Hay otros efectos Que también Otros defectos Que voy a hablar Sobre este tema Sin que nada Por esta Héctor Que fue el productor De esto Héctor No te vayas Porque tengo una duda Bien chévere Que en la parte De carrion Que quiero dialogar Contigo Este dice Decidieron No cambiarle El tono Además Grabaron En días Diferentes Cuando Benny Santiago Grabó No hubo Break De bajarle El tono A los demás Ok Eso es Es parte De yo Esto es de oyentes Yo estoy opinando Del producto Que soltaron Si esto No se hubiera salido Pues yo no puedo opinar Porque yo no soy productor Ahí está Pachá Yo sé del tono Porque Malpica me lo dijo Y asumo que ustedes Lo hablaron Labraron en el estudio Pero yo Te digo Le doy un 6 Porque sé que Will Ha hecho cosas mejores Y en este Como que No es mi tema Favorito de Will Voy a seguir Porque creo que Escuchen entonces Ahora creo que viene Mikey y Talento Creo que viene ahora Así que vamos ya Vamos a darle play a esto Para escuchar la parte de Mikey Y tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si pueda Soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Que no yo Para no sufrir los tres Tú Hay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y yo espero en la escalera A ver si te queda Una mirada Una mirada De amor Para soportar el dolor El talentoso El talentoso El talentoso El talentoso Ok Hasta ahí Terminó la parte De Mikey Y viene su increíble Que voy a recapitular Más tarde En qué yo pienso De Mikey El que no haya escuchado A Mikey Talento Tiene que buscarlo Mikey es durísimo Una voz fenomenal El Pachá Te dije que no te fuera Porque tengo una duda Y es que No sé por qué Si todo fue grabado En el mismo lugar Y siento que Mikey Tiene como unos efectos Que hasta ahora Willy no tenía Ok Y voy a decirlo En defensa de Pachá Aunque Pachá Está aquí Y si quiere llamar Pachá Puede llamar Yo creo que el teléfono Te ha cortado la consola Porque Ok Hay cantantes En la secuencia Que no quieren usar efectos Y eso se les respeta Pero entonces Si hacemos un midly En un estudio Y no nos decoramos Un poquito la voz No sé No estoy diciendo Que Mikey use efectos Yo siento Un cambio tan drástico En el lugar De la grabación Y como yo no soy Productor Ni sea un carajo De producción Que obviamente Pachá me diga Si es que A Willy Lo grabaron más crudo Porque a él le gusta Ir más crudo Que eso es su decisión Y entonces pues Acá En cuanto a Mikey Pues hubo Un de estos efectos Que no le estoy diciendo Porque oye Yo he escuchado a Mikey en vivo Mikey canta Demasiado de cabrón Eso es Sin duda Lo que pasa es que Claro está En una grabación Musical Pues a uno le gusta Decorar A uno le gusta Poner el efecto Digo yo ¿Verdad? Porque el trabajo Tiene que quedar bien Hay personas que no le gusta Que le pongan efecto Yo sé Y hay secuencieros Que no le gustan Pero Mikey Talento es un talento Bien nato De verdad De corazón Ese chavaco Desde que yo lo vi La primera vez Le hemos tratado De dar pauta Le hemos tratado De dar todo Porque el hombre Está Está ready Me la suena muy bien Voy con la puntuación No sé si Si Pacha se ha perdido por ahí Me dice Pibes A Mikey le doy un 10 Matizado Yo me atrevería A decir que yo A Mikey le doy un 10 Porque el talento Que tiene es nato Obviamente No quiero quitarle méritos A los demás Porque voy a hacer Más video reacciones Incluso voy a ver Si Si Pibes está disponible Por ahí Pues me junto con él Que sabe un poquito Más que yo Yo siempre hablo Del oído de consumidor Y yo creo que Mikey Si ustedes me dicen A mí Mira Chris Cantante durísimo Mano Mikey está en la lista De ellos Y me alegro que esté subiendo Porque antes Como que no se daba Mucha exposición Y este chamaco Tiene un talento Brutal Tanto como lo estoy viendo Es de Benny Yo no conocía a Benny Y entonces estoy viendo A Benny en vivo Estoy viendo Parle temas de Benny Desde que Malpica Los está trabajando Entonces está llegando Está llamando Pachá De un momento por ahí Dímelo Pachá ¿Estás en vivo? Dímelo Mira papi Que tengo dudas Ya que estás aquí Para que te quede conmigo Ya que tú fuiste El productor Porque no sabía Si usted está jangueando Que se yo Y antes de ir A esto Willy Willy grabó Sin efecto Sin nada Y después Los demás te dieron La verde Por ejemplo Mikey te dio la verde Que mira Hazle lo que tú quieras Para que suene bien Porque Willy se siente Como un poquito más crudo Y en vivo Sin embargo Mikey tiene como unos efectos Y yo sé Y recalqué Que hay gente Que no odia Que tú le pongas efecto Porque quieren escucharse Como se van a escuchar En el público ¿Qué de eso Tú me puedes decir O es que yo estoy mal No sé ¿Qué tú me dices de eso? Es claro Lo que tú mencionas El asunto De que hay Hay cantantes Que no le gusta Tanto efecto No le gusta No le gusta Que le metan Tanto plugins A sus grabaciones Eso sí es cierto Eso sí es cierto Pero ahí todas las voces Todas las voces Están en el mismo canal Ellos grabaron Obviamente En días diferentes Se les asignaron Canales diferentes Pero los plugins Asignados A cada uno de ellos Fueron los mismos ¿Qué sucede? Pipe menciona Un dato muy importante Y es la matización De la voz Y son voces Muy diferentes Mikey canta Bien Bien Sentido En el caso de Willy Willy canta Bien Bien Rudo Willy es Willy Ok En palabras en español En español Para los que no sepan mucho Tú me estás dando a entender Que Willy canta Más divertido Y más suelto Y Mikey le mete más sentimiento A su canción Eso es lo que me estás queriendo decir Eso no hay que decirlo Eso todo el mundo lo sabe Ok Todo el mundo sabe La línea de la bachata de Willy La línea de la bachata de Willy Es bachata amargue Ok La línea de la bachata de Mikey Es la línea del romantiqueo De la matización Ok Son Ahí todos los cantantes Que participaron en esa grabación Tienen estilos diferentes Si se dan cuenta Cuando Jogstander Entra Le da un toque diferente También a la bachata Obviamente Creo que no he llegado A la parte de Jogstander Porque creo que estás haciendo Un video análisis Sí Por parte Por participante Pero cada uno de ellos Tiene un estilo Incluso el mismo de Bebo El estilo de Bebo Bebo hizo una canción Con Mikey A Duo Y son dos estilos Y son dos estilos diferentes Son muy diferentes Sí Con la cara La parte de Sí La parte La parte de Jogstander Jogstander se fue Con su Con su torque De verdad Que él Cuando yo grabé Jogstander Jogstander lo cogió bien cómodo Para más decirte Jogstander la grabó De un solo De un solo tiro Ok Me voy con Verdad Tú sabes que tú y Pibes Son panas Yo no creo Ni los voy a poner en contra Pero Pibes dice Y yo del tono No sé Porque como dije Yo voy a hablar De lo que estoy escuchando En mis audífonos Si tú nunca hubieras soltado el tema Yo nunca habré escuchado Un ejemplo Estoy hablando como Como un loquito Que está escuchando en la radio Y dice Coño que Que raro se escuchó aquí o acá ¿Me entiendes? Pero ahora mismo Pibes puso Si está fuera de tono Si la canción no está en su tono ¿Para qué la canta? Y te pregunto yo Si te dijeran Mira Pero ¿Por qué Willy Cantó eso Si no estaba en el tono? Porque entonces dijo No, pues yo no voy a cantar Para el carajo ¿Qué tú le podrías contestar A alguien que dijera Mira, pero ¿Por qué ¿Por qué Willy Cantó eso Si es en el tono de él? ¿Qué tú crees Que podría decirse ahí O que pensó Willy En meterle o no Aunque estuviera fuera De su tono? Te puedo confesar Que cuando Willy Vino aquí Que Marpita lo trajo Escucharon la parte de él Y Willy dijo Diablo O sea Willy dijo Diablo cuando escuchó La pista Y te puedo confesar También que yo puedo Participar en parte De la culpa En el sentido de que Le dije a Willy Willy Métele Que tú Tú puedes Tú puedes Métele Cierra el culito Aprieta duro Y dale pa' arriba Y él Le tiró ahí Yo dentro de mis Conocimientos musicales Traté de 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 No sé cómo decirlo Este Porque tampoco yo soy De la línea de músico Como pibe Que pibe te dice Está desafinado Está desafinado Ok Pero Te puedo Confesar También que cuando El tema Sale Hay mucha gente Que dijo Que quedó Cabrón A mí me gustó Hay mucha gente Que dijo Que quedó Cabrón A mí me gustó Aquí está el abogado Del pueblo Aquí está el abogado Del pueblo Que entonces Cuando ya viene Un músico Con conocimiento Con base y fundamento Y da sus Sus opiniones Pues ya todo el mundo Se va por la línea De las opiniones Del músico Con base y fundamento Yo te voy a decir Yo te voy a hacer una pregunta Aquí hubo mucha gente Que dijo Aquí hubo mucha gente Que yo he visto Los comentarios Desde que Martica No sé si fue Antielo Ayer Soltó el tema Quedó cabrón Y haciendo live Y poniendo las canciones Incluso hasta El dueño de una tumba Coco puso la canción Aquí con la canción Y todo el mundo El tema quedó cabrón A mí me gustó Pero yo te voy a hacer Una pregunta ahora Como te dije Si tú me dices Cris Esa es la mejor canción De Willy Que tú has escuchado Tengo que decirte que no Y te voy a decir más Tierra mala La grabaste tú Y yo digo que Esa canción Quedó cabronsísima Pero me estás entendiendo Si tú me dices Cris Te gusta Está buena La parte de Willy Vamos a hablar de Willy solo Pero si tú me dices Cris Es la mejor canción Que Willy ha hecho No Tengo que decirlo No, no, no Estoy de acuerdo Ahora te pregunto Para meterle un poquito de pique Sabes que a la gente Le gusta un poquito El morbo y eso No es nada más La pregunta que te voy a hacer Pero De todos los participantes Según la pista Según el tono ¿Quién no debió participar? ¿O quién tú crees Que no podía dar? Porque participar Todo el mundo Porque a mí me da igual Esto es Aquí no somos millonarios No es por el estilo Pero supongamos ¿Quién de ahí tú sabías Que no podía guerrilar? Porque yo siento Que todo el combo Está acoplado Pero digamos que Willy No pudo acoplarse Por lo del tono Pero entonces Tú estás de acuerdo Que entonces Willy se metió En un campo Que él no podía Si yo te pregunto Willy Se metió en un campo Que no podía ¿Qué me contesta Héctor Álvarez El Pachá? Héctor Álvarez El Pachá Te contestaría El que no debía De haber estado En esa grabación Es el que fue invitado Y no fue Ahí no sé Ahí me cogiste Eso se lo pueden preguntar Eso se lo pueden preguntar A Martica Anda Diablo O sea que eso hubo Hubo Oye Hubo problemas Martica Mira Honestamente Martica hizo Una serie de invitaciones Y hubo compañeros De la secuencia Que aceptaron La invitación Pero no No llegaron O se tardaron O tuvieron otros compromisos Y de hecho Los participantes Originales De esta grabación No son los que están ahí O digo La mayoría sí La mayoría sí Pero hay participantes Que fueron invitados Que se les asignaron Cada tema Pero Por compromiso O por cualquier Cualquier sea la razón No llegaron Pero eso le corresponde A Martica Si lo quiere hablar Eso no me corresponde A mí Porque es algo Que no me compete Mi trabajo Es grabarlo Le hago un cocheo Vago Porque puedo decir Que es un cocheo Vago Por mis conocimientos Musicales En esa línea Pero El que El que no No la pegó En esa canción Es el que no fue A grabarlo Sí, sí Te entiendo Te entiendo Y te la doy Incluso No sé No sé Pero Willy Como que fue Como que de momento Porque hasta donde Malpica Me dijiste Tengo que ir a buscar a Willy Porque hay que grabar No sé cuánto Willy va a grabar Un chispito Como que fue algo Sin quitarle mérito A Willy Como que De última hora No sé si fue que Malpica dijo Mira vamos a meter a Willy Y cerramos el midday Aquí No sé si eso fue Lo que ustedes Hablaron tras bastidores Pero que quede claro Y vuelvo el recalco Yo no tengo problema Con Willy Como digo Si me pregunta a mí Cris La mejor canción de Willy ¿Fue el gran homenaje A George Casarante? No ¿Y cuál para ti? Para mí Tierra Mala Y hay otras que no me acuerdo Su nombre Pero yo he visto a Willy En vivo Y es durísimo Pero es durísimo Dentro de los temas Que él sabe Que mira Rompe Aquí pues mira Es mucho No quiero entrar en detalles De lo que no fueron Porque no sabía Realmente Como te digo Estos son temas Tras bastidores Pero bueno Porque tú sepas Yo hacer este review Si de momento Que yo sé que no lo van a hacer Porque sea como esto Alguien comenta Pues es bueno saber Porque si de momento Fue uno de los que se invitó Y no quiso oír Pues hermano ¿Me entiendes? Pues mira Yo tú me reservo Porque si no fuiste la invitación Esto a veces La gente no sabe Que esto ayuda un montón Esto ayuda un montón Incluso esto que estoy haciendo yo hoy Ayuda Porque le seguimos dando promo al tema Hablamos No todas las promociones Tienen que ser buenas O del agrado De que se está hablando Pero siempre va a ayudar Y Pacha Yo creo que tú sabes Más que eso Tú sabes que cualquier cosa Que se diga Sobre un producto Sea bueno Sea malo Siempre va a terminar siendo bueno Porque aquí hay gente Que va a decir Ah, que él está hablando mierda Yo voy a escuchar el tema Y usted ganó Usted lo que quiere Es que escuchen su tema Y la gente a veces piensa No, que usted Ya no va a hacer más nada De esta gente No Deje que la gente opine Usted ya hizo su parte Cantó Y hizo lo que sea Realmente yo encuentro Que aquí nadie Se debe molestar Es triste Lo de siempre hermano De que siempre se hace Si quiere hacer un Algo más chévere Pero siempre hay uno Que otro que se quita Pero eso pues Pues hay que dejarlo Para otro momento Mira Y no hay nada de malo No hay nada de malo Yo solamente pues Contesto una pregunta tuya Cuando tú me dices a mí ¿Quién no debió Haber estado en ese En ese Merli? Pues he hecho homenaje A Oscar Charante Que Ustedes saben Que en mi participación En el programa De sin pelo en la lengua Entrevistamos a Nayi Jiménez Que es un intérprete Que es la misma voz De Oscar Charante Y le hace Una reverencia Perfecta A quien en vida Fuera Oscar Charante Pero acuérdense Que Todo cantante Tiene su momento A lo mejor No fue el mejor momento De Willy Pero cuando tú me haces A mí la pregunta De quién no debió Haber estado En esa grabación Es el que no vino El que no vino Porque estoy consciente Y es de mi propio conocimiento Que se hicieron Muchas invitaciones Para hacer ese Ese Merli Como cuando Nosotros hicimos Las invitaciones Para corregir La 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 cosa abominable Que salió Con Con Preciosa Y tratamos de hacer Este Algo Pues para Sanar esa herida Que pasó Y Y lo logramos Creo que lo logramos Porque los participantes De Ver de luz Que es un tema Icónico De Puerto Rico Pues fueron Unos participantes Y entre eso Está Benny Santiago Que participó En esa grabación Benny Benny Santiago Para que Porque yo no conozco mucho Benny está hablando De Benny De Swing Caribeño Ese Benny Swing Caribeño Correcto Ok Ok Si Swing Caribeño Este Yo estoy seguro Que esa Esa Ese video Que creo que En secuencia al día Ya lo posteó En En sus En sus redes sociales En En youtube Yo estoy seguro Que Si lo Lo siguen Compartiendo Va a seguir Teniendo la La audiencia Que Que El productor O el organizador De esta grabación Estaba buscando Que lo escucharan Que lo escucharan Que no fue el mejor Momento De De ¿Cómo se llama? Este De Wilson Pues podemos decir Que sí Que Wilson Estaba apretado Pues podemos decir Que sí Pero Vuelvo y te digo Aquí está El abogado Del pueblo Cuando Vienen los Conocimientos Musicales Reales Con base Y fundamento A emitir Opiniones Empiezan Los cambios De opiniones Previos Que ya Se hicieron Yo Y busquen Busquen Ahí Cuando Malpica Soltó El tema Los comentarios Fueron Todos positivos Hasta que Alguien Que sabe De música Dice Lo contrario Yo por lo menos Malpica Me llamó Justo antes Malpica No sabía Que iba a hacer Este live Y me llamó Antes Que iba a apartar Y qué sé yo Y mira Voy a hacer un contenido Habido Reacción a tu tema Ah pues dale Y qué sé yo Le dije Mira voy a decir Esto y esto Mi opinión ¿Verdad? Como Como oyente No me voy a enfatizar Mira Mira crees que tú no sabes Pues yo te estoy diciéndolo Como lo que yo oigo De los audífonos Como oyente Como cualquier persona Por eso yo digo Mira yo no voy a entrar A este técnico Pero tengo mis dudas Porque yo digo Pregunta Pachá Mira si es que De momento este no quiso usar el efecto Aquel otro usó Unos plug-ins Porque tú sabes Este Pachá Que hay gente Que yo los conozco Que no te quieren No quieren que tú le pongas Ni un efecto Ellos quieren cantar Como cuando cantan Allá en la tarima Pues eso Hay que respetárselo Porque esa es su decisión Y esta también Que verdad Le mete un poquito Y le mete un poquito Delay Que se yo Son 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 Este Que te puedo decir Son estilos diferentes También hay mucha técnica De grabación Disposiciones de micrófono Tu habitación Tiene que estar Preparada Para que el sonido No rebote De manera adversa A lo que tú estás buscando En un sonido Tienes que tener Unos Lo que llaman Sound absorber Tienes que tener Trampas debajo Tienes que tener Muchas cosas Y también Tienes que tener El conocimiento Del intérprete A qué distancia Del micrófono Te vas a parar Y cuánto torque Tú le vas a meter A tu diafragma Para que eso salga Para adentro Y el micrófono Lo capte Ok Yo Asumo la responsabilidad Cuando le digo A Willy Métele Que tú puedes Métele Que tú puedes Métele torque Cierra el culito Aprieta duro Y métele Que tú puedes Para que ustedes sepan Lo que tú estabas comentando Ahorita Sierra Mala Del grupo Que está en mi página De youtube Tiene 2 millones Punto 1 De visualizaciones Hay un tema durísimo Durísimo Eso no se discute Y fue grabado en vivo En un negocio En toda alta Así que el video Fue grabado en vivo En un negocio En toda alta Y de ahí Tú puedes seguir Buscando un montón De grabaciones Que también ha participado Willy Que tiene muchas Willy tiene Su Willy tiene Su hacer Willy tiene Su clase Para hacer Su bachata Que Willy Tenga un problema De pronunciación Eso lo tienen Muchos intérpretes De la secuencia Porque Willy Incluso Los mismos hijos De Pibes Y Pibes lo ha dicho Tienen un problema De que cambian Las R por las L Sí El flow Pero a Willy Exacto Pero a Willy La gente Le gusta Así Willy no dice Alcalde Willy dice Alcalde Sí Ya tiene Esa forma De Dicción ¿Verdad que se dice? Dicción Al hablar Pero a Willy Le da un toque Distalmente a las bachatas Porque Willy Es bachata amarga Y callejero Mira Pacha Te pregunto Voy a seguir Escuchando el tema ¿Quieres quedarte Línea para que Obviamente Me corrija Las dudas Que puedo tener Es que no Invite a nadie Porque está todo el mundo Jangueando Bebiendo Yo te hacía A ti jangueando No, no, no Yo voy a salir Ahora Pero me quedo Hasta que me llamen Porque estoy esperando Una llamada Para jancar Ah, pues Voy ahora Entonces Porque como estaba diciendo Mikey Tienen que buscarlo El tipo tiene un talento Muy, muy bueno Realmente Para los que están viendo Ver el contenido Estoy video reaccionando Al tema Gran homenaje De Dios carcelante Que lo pueden ver en pantalla Decidí darle a Mikey Talento un 10 Porque honestamente Un chamaco Que estaba como medio escondido Lo pusieron a la luz Le están dando duro Y realmente Es una de las voces Más duras Que hay ahora mismo Porque Tema que hay En beneficio de Mikey En beneficio de Mikey Para que la gente sepa Parte de los background vocal Que están en todo el tema En todo el tema Hay unas voces Hay unos requintos Hay unas segundas voces Entre eso Está Mikey Cuando canta Joe Sander Mikey es el que le hace La segunda voz a Joe Sander Cuando canta Benny Este Está Está El Juaco También Junto con Mikey Haciendo las voces Porque los background vocal Están grabados aparte Te pregunto Si te hiciera esta pregunta Puede ser un disparate Pero me corrige Entonces Yo sé que Mikey Tiene talento No soy muy muy diestro En lo que tú me estás hablando Así Pero si yo te digo Mira Mikey Pachá Mikey es bastante completo ¿Cuál sería tu contestación? Mikey es totalmente completo Duro Buenísimo Mikey Yo me atrevo a decir Que es completo Yo solamente tengo que ver a Mikey Grabando una salsa Ok Pero Mikey Para mí Mikey es un cantante completo Si porque hasta ahora Todo lo que he escuchado Está No sé ni como llamarlo Cuando la persona Se mantiene en una línea tan O no sé Que los temas que está cogiendo Le favorecen siempre Y está Mira pam pam Como que todos los temas Están quedando igual No se siente diferencia Y ese es el ejemplo Que quiero dar ahora Porque eso es lo que voy a hablar De Willy Willy tiene temas Que tú lo oyes Y tú dices Diablo cabrón Le quedó perfecto Pero en este tema Tal vez no era De su De su De su De su De su fuerte Pero sin embargo Desde que yo estoy escuchando A Mikey Casi todos los temas Le quedan Le quedan súper bien Lo mismo me pasa Con Con Josander Yo creo que la mayoría De los temas Le quedan bastante bien Es bien raro la diferencia Que tú puedes decir Ya a veces no es Josander Porque eso le quedó extraño No es que es Bien similar Su calidad En cada tema Que elija No sé si eso Eso es Me está bien dicho Pacha Porque no sé si me estás entendiendo Es que como que no Siento que Son ellos mismos En todos los temas No hay un cambio No hay un Te metiste donde tú no podías Es como que quedan bien En todos los temas Es totalmente comprensible Porque Las personas que vienen a grabar Van a grabar En su línea de confort Esto fue un tema Esto fue un tema Donde Tal vez no sea La línea de confort De muchos de los que Participaron en la grabación ¿Me entiendes? Ahora mismo Malpica Y esto es timicia Yo no Yo no soy un cantante Guau Porque mi registro De voz Es un registro Bastante limitado Y si yo pudiera decir Extremadamente limitado Pero yo tengo Un featuring Con Willy Duro Que lo estamos Que lo estamos trabajando Que ya Esa canción Esa canción No es Eso te iba a decir Porque yo Te he visto Trepado mucho En la estarema Con Willy Cantando La canción tuya La de Aventurero No es un Featuring Digo si se puede decir No será un Featuring de aventurero Porque te he visto Hazle ese trepadito Con doble filo Y te tiras Esa canción Con ellos O es un tema Nuevo Es un tema Nuevo Es relativamente Nuevo Relativamente Nuevo Incluso Obviamente Los que Trabajamos En la secuencia Saben que Trabajamos Lo que es El cover Y salió El tema Nuevo De este pulano Y vamos a hacer La pista En secuencia En bachata Este tema Es relativamente Nuevo Es de un artista Conocido Pero es un cover Y yo me preocupé Cuando Malpica me pone A mi La posibilidad De yo hacer Un featuring Con Willy El tono De la canción Claro Vamos a tener Que trabajar Con el tono De la canción Y yo sé Que trabajando Con el tono De la canción Willy va a estar Mucho más cómodo Porque si yo estoy Cómodo Que Willy tiene Un registro Mucho más grande Que el mío Pues Willy Va a estar Súper más cómodo Que yo Exacto Eso es claro Contestando tu pregunta De que Has escuchado Muchas grabaciones Por dar un ejemplo Joe Sanders Y escuchas Todas las grabaciones De Joe Sanders Y tú dices Lo siento cómodo Lo siento en su línea De confort Pues sí Porque ellos vienen Y en base En una grabación Tienes que venir seguro De que este es el tema Que te va a quedar bien Ok Pero aquí Aquí En este caso En específico Fueron 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 intérpretes Invitados Que no sabían Que iban a grabar eso Eso es todo Sí Eso también es un poquito De favor Déjame darle play Porque quiero En lo que se me la que Mucho el contenido Para escuchar la parte De Benny Como dije Mikey Talento Le doy 10 Porque realmente Mikey está rompiendo En todo lo que hace Y quiero escuchar La parte de Benny Porque obviamente No conocí a Benny Como le estoy diciendo A Pachá Que lo tengo en línea Telefónica Y me sorprende Porque lo pude ver en vivo Es bastante bueno Y entonces en este tema Me gustó su participación Pero vamos a escucharle Vamos a darle Vamos a darle nuestro review Quédate esa parte Maravilla Producción Pachá Récord Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que será Solo para mí Deja de desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Si tienes miedo Si tienes miedo En el mismo lugar Donde te pueda ver Donde tú puedes entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Esperé por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Dentro de mí No habrá alegría Ok, hasta ahí Pachatas en línea todavía Te voy a decir la verdad Me gusta Benny En el tono que sube Pues no sé ¿Cómo tú dices? Técnica de micrófono No sé Siento que Me ha molestado un poquito No sé si también Es donde estoy ahora mismo Que tiene mucha fidelidad Pero realmente Me gusta Porque su voz Es como suave Y yo siempre he dicho Que en la secuencia Hay muchas personas Que cantan cosas Que no Como tú acabas de decir Tú tienes un registro Bien limitado Pero hay personas Que sabiendo que están limitados Se tiran lo que sea Y ustedes saben Como tú estabas En el programa Sin Perú la Lengua Ustedes subían videos De personas que tú decís Dios mío Pero que está haciendo este loco Y sin embargo Benny Su voz No es una voz Que uno diga Mira Está bien malo Molesta escucharlo No mano El chamaco tiene talento Lo vi en vivo Obviamente Y eso es lo que te digo En vivo Pues realmente me gusta Me gusta Cantó con doble filo Lo vi Tan reciente Como el 5 Que fue en La Formosa Y mano Me gustó El hombre Da lo que tiene que dar Cantó con doble filo No pude decir Para que me entiendan ¿Verdad? No pude decir Mira le bajó El H doble filo Le bajó Que si Willy es mejor Que si no no El tipo mantuvo la talla Del grupo de doble filo Y realmente uno sabe Que no es Willy Porque hoy no estaba presente Ese día Pero tampoco podemos decir Ah esta gente trajo a Benny Y se escracharon Porque Benny no escracha Eso es lo que quiero decir Mi forma de pensar Yo a Benny Antes de que Pacha Me diga algo A Benny Por esta interpretación Yo le voy a dar un 8 Porque realmente Me gustó Creo que el tema Le cayó bien No es un tema Que fue muy complicado Para él Tal vez No sé si en el tono alto No sé si hubo algún problema De grabación Pacha En sentido Que tú me digas Mira Quienes lo hicimos En el tono alto Pues como que Vi un poquito De chirreo No sé cómo se llama Eso en términos productivos Eso ya Pero de ahí en fuera Obviamente Lo sentí Lo sentí en tono Lo sentí cómodo Lo sentí parte Realmente De De los muchachos ¿Sabes? Porque sigo Sigo escuchando Digo Caramba Todos cantaron similar Realmente Lo único que yo digo Que se le hizo un poco difícil Fue Willy Pero ya eso Lo hablamos Se queda ahí Ahora te pregunto Pacha Con Benny ¿Qué situación Tú tuviste? O no sé Cómo tú piensas De lo que te estoy diciendo Del tono alto ¿Qué tú crees que pasó ahí? O es que no da Pues esa fidelidad De subir así finito ¿Qué pasó ahí Pacha? Tomen en consideración Que los temas De ellos calzanantes Son por naturaleza De tonalidad alta Y esta grabación De por sí No 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 le fue cambiado El tono No le fue cambiado El tono Este Este tema Lo hizo Sarante El salsero ¿No? Deja ver ¿Cómo es que se llama? Se me olvida el nombre De él El salsero Gillo Sarante Sí Y quien hizo este tema En la versión profesional Pues fue Gillo Sarante Pero Entiendan Por favor Que los temas De Yoscar Sarante Son de tonalidad Alta De por sí Son registros altos Hablándote de Benny Benny También fue uno De los sorprendidos A la hora De cuando se le presenta La parte Que a él le corresponde Él dijo Diablo Pero También Benny Tiene una técnica De canto Que muchos Secuencieros No lo tienen Y es Darle el matiz Tal vez al principio Si notan Cuando Benny Empieza a cantar Pues Benny Venir era Como que Ese sentimiento Al principio Exacto Cuando le toca Subir el tono Pues ya tú sabes Que tiene que apretar Diafragma Tiene que apretar Culito Tiene que apretar Pulmones Y la caja Toráxica Pero también Noten también Que en la parte De los coros Está participando Joaco Y este muchacho Mikey En la parte De los coros Son ellos Los que están ahí O sea Todo el tema Lo que ustedes ven En el afiche Que se creó Que dice Malpica Productions Presenta Gran homenaje A ellos Todo lo que ustedes ven ahí Bebo Joaco Joe Sander Benny Willy Y Mikey Ellos fueron los participantes De toda la elaboración De la grabación En el caso de Benny Benny Vino a trabajar Y yo creo Que le hizo el trabajo Mira Ahora te voy a hacer una pregunta Antes de ir a la parte De Bebo Y antes de ponerla Creo que la gente Lo note Y te pregunto esto Porque tú grabaste Con la cara en alto Que fue de Mikey Y de Carrión Por decir Bebo Pero la gente sepa Carrión El tema quedó Cabrón Dos estilos Completamente diferentes Pero aquí tengo mi duda Porque lo primero que digo Malpica es Y lo voy a decir así Velestio Lo de lo flow ¿Dónde carajo Grabó Carrión Que eres el único Que se oye Como si no hubiera sido En el estudio de Pachá O sea Te pregunto ¿Eso fue grabado En tu estudio O él te envió las voces De otro lado Porque es como Se siente como Cuando reggaetón Grabó Por ejemplo Alcángel en un lado Y Anuel en otro Y los equipos Y los equipos No son iguales Entonces tú Tú tienes buena calidad Porque Anuel grabó En tal lado Entonces de momento Tú bajas la calidad Y tú dices Pero este Este Arcángel Un ejemplo ¿El Arcángel No canta así? ¿O por qué se escucha Tan raro en esta canción? Y entonces Yo te hago esta pregunta Porque Y pueden buscarlo El tema Con la cara en alto De Mikey Y de Carrión Que fue grabado En el mismo lugar Digo Yo sé que a la mujer Este fue grabado Pero no sé por qué A ese escucha Como que si los dos Estaban de la misma zona Ni del mismo micrófono O sea Como que en el mismo lugar Pero en este Yo te iba a preguntar ¿Qué pasó con Carrión? Que se oye Como si lo hubiera grabado En otro lugar Y no Porque todos los demás Se oyen perfecto Como Como que si grabaron En tu estudio Pero Carrión no ¿Qué pasó ahí? Sencillo Los micrófonos Para que tengan conocimiento Si fue grabado Todo en el mismo sitio Fue grabado Todo en el mismo lugar Y fue grabado Todo el mismo día E incluso Con los mismos Dos intérpretes En la misma cabina Con micrófonos diferentes Pero la diferencia De dos micrófonos No tiene nada que ver Con lo diferente Que se puede escuchar Son timbres De voces diferentes En el caso de Bebo Bebo le mete torque A la voz En el caso de Mikey Mikey le mete Melodía a la voz Es más sutil Más sutil A la hora de Tú sabes Canta más suave Más bajito Entonces Bebo Tiende Imagino que Bebo Se alejará del micrófono Porque Bebo tiende a Y yo lo he visto en vivo Bebo Carrión Para que la gente Lo conozca Eso mismo Y se aleja mucho Porque Bebo grita Y aleja el micrófono Porque sabe que está Súper alto Eso mismo Cuando Bebo le mete torque Bebo se retira Del micrófono Y yo le pido A mis clientes Cuando vengan No te retire Porque yo tengo limitadores Ok Entiendo Lo que yo conozco No te retire Sí Eso Metele torque ahí Que yo me encargo De que eso No se vaya a overload Yo me encargo de eso Yo le di un poquito Para atrás Para la gente Que lo está viendo Le di un poquito Para atrás Para que sientan Lo que tal vez yo digo Y lo que Pachá Acabo de decir Pero Obviamente pues quiero Verdad Estoy video reaccionando Y quiero que lo vean Como que el cambio De lo que veníamos Escuchando A la parte de Bebo Que conte Carrión Porque le digo Bebo Pero es Carrión No está mal Porque Bebo canta Super cabrón Eso lo pueden buscar Donde quiera Cualquier tema de él Pero no sé si Hay más público Como yo Que notó el cambio Le voy a dar play Para que escuchen Cuando empiece Carrión Ese es Benny Si no me equivoco No habrá alegría Dentro de mí No habrá alegría Guitarra Si sabes Dile que Que desde el día En que se fue La esperanza Se murió Tú sabes Que de mis ansias Y dolor Que han llorado Por tu amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva Por favor A perdonar Dile que solo Ya no puedo Continuar Guitarra Dile que vuelva A darme un poco Más de fe Dile que todo Se murió Cuando se fue Ay, guitarra Oh, guitarra Oh, guitarra Ok, hasta ahí La parte de Bebo No sé si Si la gente Pudo notarlo Pacha todavía está en línea Obviamente El cambio Como que había Una claridad bien violenta En toda la grabación Y de momento Hubo bastante delay Otra cosa Que tengo que decir De Carrión Yo digo Me corrige Pacha Yo siento que Carrión A mí me gusta Como canta Pero Carrión hace Lo que le sale De los cojones Él Si tú me dices a mí Porque digo esto Es como que Yo no puedo Nunca yo creo Que he escuchado a Carrión Tratando de imitar Al cantante No sé si me estás Entendiendo Pacharo Que te digo Este tipo canta Este tipo canta Como le sale De los cojones Le queda bien Pero él dice Lo voy a cantar Como a mí me gusta O como soy yo A mí Para el carajo No, que mira Que el cantante Hace esto a mí Sin cojones Yo voy a cantarle así Y es lo que te digo Igual que de Mikey Es como que Tú sabes que es Bebo Porque Bebo ya tiene Su flow natural Que no importa Que te cante Una canción de Oscar Que te cante Una canción De qué sé yo De Anthony Santos Del que sea Él no va a cambiar Y él le va a meter O sea, la va a cantar Pero va a ser él No sé si estoy bien Pacharo Me corri más Lo que quiero decir Es como que Como que él no imita No sé si Eso tiene algún nombre En lo que es El término de producción O algo Pero su propio estilo Como dice Como dice Pibe Pibe dice que le da 7 En esta voy a pedir Tu opinión Yo le daría Yo le daría Un 8 Porque yo sé Lo que él es capaz De hacer Esta canción me gustó Pero sentí que en ese cambio No sé si fue Como tú dices La voz O el cambio Como que hubo Una caída de poder No sé si tú me estás Entiendo lo que te quiero decir Y van todos bien Para salir Yo bebo Y bebo siendo duro Como es como Si el micrófono Hubiera caído un poco Y entonces Como si lo hubiera grabado En otro lugar Se siente como si lo hubiera grabado En otro lugar Ok Vuelvo y te repito Bebo tiene un estilo De grabación Vamos por parte De tu duda Y tu duda O sea O tu No sé Se puede llamar así Tu duda Es válida Bebo A bebo Yo le doy Un 10 En el estilo De que él quiere darle A las grabaciones Porque bebo No imita a nadie Eso ok Eso estoy de acuerdo Bebo no imita a nadie Ahora Bebo tiene un estilo De grabación Tú tienes razón Cuando tú dices Que bebo Hace lo que Gana en una grabación Porque Hacemos tres tomas De una Sección de grabación Y las tres tomas Salen diferentes ¿Me entiendes? O sea Que él mismo No puede como que repetirse Si tú dices Mira vamos a hacer una doblebo Allá hay otra cosa No No tiende a hacer doblebo Porque no le sale En sentido No puede imitar Lo primero que hizo Es lo que me estás Queriendo decir O estoy mal No Estás mal Bebo es Un creativo Constante En el sentido de que Si lo hiciste La primera vez La segunda vez Ya él tiene una idea Diferente De coño Pero quedaría mejor De esta manera Ah ok Que si Se autocorrige Y quiere La carté Pero quiero hacerla De esta forma ahora Exacto Ok ok Que es duro Pero entonces Si notaste La diferencia Del timbre O del timbre De las grabaciones Es que Bebo Graba Un poquito más A distancia Del micrófono Por el torque De voz Que entiendes Si Tal vez Ahí viene el efecto De Porque ahora que tú Menciones eso Se escucha Como un poquito De ambiente Y estoy de acuerdo Contigo Porque sé un poco De que si cantas Lejos del micrófono Y hay que subirle La ganancia al micrófono Por ende va a recoger Más ambiente Se escucha Se escucha Por eso tal vez Los demás cantaron Pegados O recogían Menos ambiente Se escuchaba Más voz pura Pero cuando vino Bebo Esa puede ser Y digo Esa es Porque tú eres El que lo hiciste Pero entonces Esa es la diferencia Pero acá Lo que uno sabe mucho Este Como que Yo digo Será que Bebo Grabo en otro lado Y entonces Le enviaron las voces A Pachá Tú sabes O algo así Porque No sonó como que Entonces incluso El próximo que viene Que si no me equivoco Es Josander Que viene después Y volvió otra vez Al pum Como que a la calidad Del primero De como iban En la calidad Me refiero Como al sonido Al volumen Al micrófono Como iban Como si Si no hubiera eso Entonces si Ahora te entiendo Porque es verdad Ahora que tú mencionas Que él canta lejos Y caigo en razón Se oye un poco de ambiente Es verdad Es como si hubiera estado Lejos del micrófono Se le subió ganancia Y entonces recogió Un poco de ambiente Exacto Verá Y ya que está aquí conmigo ¿Qué puntuación? Digo yo fui con Willy Le di 6 Si yo dijera Mira dame una puntuación De una al día A Willy Por este Por este Trabajo ¿Qué puntuación Tú le das a Willy? ¿A Willy? Creo que No debería meterme En ese En ese En ese ámbito También No te voy a preguntar Entonces de ninguno Para que no haya Ninguna situación ¿Ok? Yo Yo como Yo estoy Yo estoy Obviamente De oído De consumidor Para que la persona Cuando va en esto Y no vaya ¿Verdad? Mira El pibe dice Que Willy tiene uno Contra Pero Yo no encuentro Que estuvo Estuvo A nivel A nivel De un 1 Yo le doy 6 Tirando Para 7 Obviamente Hay que decirlo Se metió Un tema Que era bien Difícil Y estoy De acuerdo Con Pachá Imagino Que cuando Él vio El flow Dijo Diablo Esto es Otro tono Que no es El mío Estoy de acuerdo Pero a veces Por uno Pues complacer Amalpica Complacer Al combo La exposición Pues no sé Y hay personas Que a lo mejor Piensan Si digo que no Van a pensar Que soy un Come mierda No sé Si estás de acuerdo Conmigo Pachá Este ambiente Es tan delicado Que a lo mejor Yo digo Mira papi Que eso no es Mi tono Yo no voy a hacer eso Por darme Ese flow De que no voy a hacer Una porquería Un ejemplo Ah Fulano es un Come mierda Fulano es un Un crecido No sé si Estás de acuerdo Conmigo En ese aspecto Pachá Que a lo mejor Pues mira Vamos a hacerlo Para que no se sientan mal ¿Tú crees que Eso pudo haber Pudo haber pasado? No No creo que eso Pudo haber pasado Porque Los participantes De esta grabación Son personas Que solamente Acudieron a un llamado Ok Ok Aquí ninguno Cobró un centavo Aquí ninguno Está Obteniendo Ningún tipo De beneficio Salvo la promoción Pero ninguno Cobró un centavo Por hacer Su participación Simplemente Quisieron participar Ustedes miren Que pasó En We Are The World Ninguno de ellos Cobraron nada Simplemente Fue algo Como para recaudar El fondo Aunque esto no fue Para recaudar El fondo Pero ninguno Tiene esa Infura De que No yo no voy a Saler ahí Porque esto no Que voy a quedar mal No ellos dijeron Pues dale Vamos para allá Y que puede pasar Que quede mal Pues Vamos para allá Ok Va a seguir por ahí Dándole play Y creo que ahora viene La parte de Josander Que Josander Pues todo el que Lo ha podido escuchar Sabe que es durísimo Así que voy para allá Para reaccionar A la parte de Josander Vamos ya Josander Malpica Productions Y Pacha Records Cuando dijiste que lo nuestro Acabaría Me rompiste el corazón En mil pedazos Acabaste con la vida De este hombre Que no hace otra cosa Más que amarte Cuando escuché lo que dijiste En ese instante Mi corazón Quiso dejarte latir Me quedé mudo Ni siquiera pude hablarte Después de todo Que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Te hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida Y mi corazón ¿Cómo puede ser que tú Te hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida Y mi corazón Yo te amé En pleno me estrené Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor lo pedí Verdad que yo lo que estaba esperando A ver si Juaco se anunciaba Porque sé que más o menos cortaba por ahí Mano Yo no tengo mucho que decir yo Sander Pero ahora mismo Voy a hacerte una pregunta a ti Que tú la has grabado a todos Si yo te dijera Ok Para realizar canciones De tono alto De los que están aquí Gente De los que están en pantalla Yo sacando a Joscas De los que Por ejemplo Mira Chris Yo le voy a preguntar a Pacha Para mí Quienes dan los tonos Para grabar canciones De Joscas Y que Pacha Me corrija Este Para mí Mikey Juaco Y Josander Pueden llegar a un tono De que las canciones de Joscas Le queden bien Estoy en lo correcto O no Pacha En los tonos originales Porque Muchos de los De los que participaron ahí Han cantado canciones de Joscas Pero le han cambiado los tonos Ok En el tono original Ajá De Joscas Mikey Y Josander Ok exacto Pero déjame arreglar Entonces tú me quieres decir Que si Joscas Estuviera vivo ¿Verdad? Y se trepa una tarima El más que puede Cantar bien parcido a él Y romper alguna Pista con él Algún tema con él En vivo Por dar un ejemplo Sería Mikey Y Josander Son los únicos dos De este grupo Que puede llegar A hitear las notas E irse un mano a mano Con Joscas ¿No? Depende de la calentura Que tú tengas De tu garganta En el momento que lo vayas a hacer Vuelvo y te digo Ok Los cantantes Tienen sus momentos Yo Con mis limitaciones Yo le he metido A canciones De De Josef Fonseca Ok Con mis limitaciones Y calientito Y sin haberme lastimado Le meto un tono De Josef Fonseca No original Pero por lo menos Este El tema este De De Ya A ver si me acuerdo El título Bueno Vamos a pasarlo Pero ahorita me acuerdo El título Pero en el caso De Joe Sander Ustedes vayan A las redes sociales Yo le grabé A Joe Sander Una canción De Zacarías Ferreira Zacarías Ferreira En vivo Y Joe Sander Le subió Tono y medio A la canción Ok O sea que le subió Más Para tirar La más alta Me dice Me dice Me dice Eh 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 Pibe No necesariamente Bebo tiene un timbre Mucho más alto Que ambos Yo no sé si que yo estoy Entendiendo mal Eh 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 A lo mejor Pachame corriendo esto ahora Cuando yo me refiero A A tono alto Es que esas procesiones Como con la I Que sea finito Una voz finita Porque hay que subir Porque ok Bebo tiene un tono fuerte Y grande Pero Yo lo siento Como robusto O sea por ejemplo Para que me entienda un poquito Por ejemplo Bebo no puede cantar Una canción de Michael Jackson Porque la voz de Michael Jackson Es super finita Y llega a unos tonos Más finitos De lo que Bebo podría ser Bebo puede subir Pues se equivocan Pues se equivocan Porque no es lo finito Del tono Ok No es lo finito De la voz No es lo finito Es que llegues a la nota Y ya está Ok 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 Ya está No es por fina No es por aguda Que sea tu voz Si llegas al tono Ya Yo he grabado personas Como lo es Julio Iván Tirado Que es el cantante De la Corporación Latina Y Y él me grabó Yo hice una grabación En salsa Que los coros Estaban Super Requintados Y Julio Iván Tirado No tiene una voz Finita Y él me grabó Todas las voces Ok Mira Hombre Que Sheila está Reboleando ahí Sheila Pero es que tú quieres Que te lea Mi amor Los comentarios Dice que lea Los comentarios Lo que pasa Mira Sheila dice Que Josander Canta la parte De Willy Y Willy La parte De Josander Yo creo Que eso No hubiera sido Muy bueno Porque Josander Tiene una parte Que sube demasiado No hubiese sido No hubiese sido Una buena opción Yo creo que lo mejor Que lo mejor Que pudo haber quedado Fue lo que tú acabaste De hacer Pachague Acomodarlo de esa forma Mira No sé si fuiste tú El que tomó la decisión De acomodar Mira tú canta esto Realmente yo creo Que O esa canción O la parte De Carrión De guitarra O sea Al vez Willy hubiera A lo mejor lucido Un poquito más En esa estrofa De guitarra Pero Sustituyendo A la parte Josander Que sube Como tanto Yo creo que No hubiera quedado Hubiera sido Un poquito más Malo El tema En esa parte No sé si Estás de acuerdo Conmigo No no El orden El orden Y la asignación De las canciones No se va a poder cambiar No se va a poder cambiar Porque no va a haber Otra forma De hacerlo Por lo menos Yo a Josander Le doy 10 Porque Josander Realmente Talento y nato Y obviamente Estoy aquí Para dar promoción También Entren a las páginas De cada uno Realmente Si tienen las dudas Cada uno Ha grabado Sus propios temas Tiene su propia música Entren a las páginas De cada uno de ellos Porque realmente Josander está durísimo Tiene muchos temas buenos El mismo Mikey Benny Tiene temas también durísimos Yo creo que de Juaco No hay que hablar mucho Porque Juaco es leyenda Voy a poner la parte de Juaco Porque quiero hablar con Pache Antes de que él se vaya Así que le voy a hablar De la parte de Juaco Porque es que yo Quiero decir algo Específicamente De Juaco Vamos allá Con un razon Yo del alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado He entregado En un inmensa vacío Y me ha dejado Tan solito Sin darme Una explicación Y es por eso Que lloro de impotencia Ha dado En un llanto de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis venas El veneno reto a Dios Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis venas El veneno de tu adiós Chocolate Avanza con el pan O alpica Llora el alma mía Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis venas El veneno de tu adiós Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis venas Ok, hasta ahí Hasta ahí más o menos se fue acabando El, el, el O sea, me acabó aquí No sé si es que No me permite más nada Porque, ¿verdad? Como que se acabó medio raro No, se acabó así Porque la secuencia Pues no, no tiene un No tiene un arreglo final Y entonces pues se fue en fade out Ok Pues mira Yo de Juaco, mano Juaco Me pasa como Carrión Juaco es Juaco, mano Juaco A diferencia de Carrión Que él Él hace lo que le da la gana Y cuando está cantando Yo siento que Que, que Juaco Es el mismo Siempre Aquí yo Eh, eh, eh Pibe le dio Ahorita voy a decirme A Pibe si está en la casa o algo Eh, Pibe le dio Cinco a Juaco Mano Yo no le doy tan bajito Pero no me sorprende Ni me asusta Porque no sé si me estás entendiendo Pache Es que Juaco es el mismo siempre O sea Tú puedes Eh, tener Quince temas Y tú sabes Cuál de esas voces es Juaco Porque es que Juaco Es como que Suena bastante parecido Y es bien Consistente En, en Es como que Cómo decirlo Es como una marca O sea No sé si me estoy expresando bien Pachá Pero Es que Juaco No hay un cambio en él Realmente Yo Sin Sin Colosado cerrar Yo escucho el tema Y cuando escucho esa voz al último Dice Juaco Dice Juaco Porque es que Es como inconfundible Y siempre canta bastante similar No sé si es que le mete el mismo sentimiento Antes de irme Yo le Yo le daría Yo le daría Un 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 ocho Porque obviamente De aquí Pues obviamente fue un tema duro Eh Pero Eh Ok Ahora te pregunto yo Pipe le da un cinco Eh Pachá ¿Tú crees que Juaco Se merece un cinco Con 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 esto? Porque yo encuentro que Es normal Para mí Hizo lo que él normalmente hace Cada Cada intérprete de esta grabación Se merece las evaluaciones Que le quieran dar Todo el público Que está opinando Porque esto es a base de gustos Ahora Si yo le quitara A la grabación Todos los eslogans Y cada vez que Alguno de los participantes Se Se identifica Como cuando entra Carrión Que dice Carrión Eh Que cuando entra Este Mikey Talento Que dice El talento Que Si yo le quito Todo eso ahí Yo estoy seguro Que cada uno De los oyentes Van a identificar A cada uno De sus artistas Preferidos Como lo es Carrión Como lo es Joe Sander Joe Sander Es una voz Inconfundible Carrión Es una voz Inconfundible Benny Pues A lo mejor Benny Es una voz Más comercial A lo mejor Mikey Es una voz Más comercial Pero tú vas a escuchar A Willy Y tú dices Este es Willy Exacto Sin tener que esperar A que ellos Se identifiquen Porque Cuando Willy Sale de su parte Dice Mismo Willy Yo por lo menos De esa forma De los únicos dos Que tuve como duda Hasta que se presentan Fue Entre Mikey y Talento Porque me sonó Como vino también Benny Y era una voz Bastante similar En cuanto a fuerza Y que se yo Me quedé como que Caramba Espérate Espérate Tuve mis dudas Pero de luego de ahí Le identifique a todo Porque como tú dices Willy Es Willy Y ya es exclusivo Cuando escuché La parte de Carrión Que no se hubiera presentado Sabía que era él Porque es que La forma en como cantan Ya tienen como un cliché Que uno lo identifica Y lo mismo pasa con Juaco Mano Yo no puedo ni hablar De Juaco aquí En este tema Porque es que Juaco hizo Lo que él hace siempre Yo no puedo decir Ni rompió Ni quedó mal Porque es que En todas Juaco son igual O sea Y me gusta Pero no sé Si me estás entendiendo Pacho Es como que Si tú me dices ¿Cuál es el tema Que más te gusta de Juaco? Yo te voy a decir En verdad no sé Tal vez Dile Que es la nueva Que está sonando Que me la siento Que la tiene bien pegada Pero realmente Yo siento que Juaco Es casi igual Mano Y no puedo quitarle méritos Si no me estás entendiendo Es como que Diablo Juaco Yo no sabía que tú Hiteabas estas notas Diablo Juaco Yo no sabía que tú Hacías esto Los Juaco se mantienen En una línea Como de punto A Punto B Hasta aquí canto Y hasta aquí hago Y ya Entonces es bastante consistente En todo ¿Entiendes? Juaco es un veterano Juaco es un veterano Juaco sabe La línea en que se mete Y sabe Cuánto Él va a dar Y hasta dónde Él va a llegar Juaco es un veterano Ok 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 Yo voy a dejar esto aquí Porque sé que Pacha Tiene que ir sanguian Obviamente ya El tema está en todas Las plataformas En la plataforma De YouTube Del canal De donde lo saqué Fue Carlos Rivera De Secuencia Radio Radio Show O Secuencia Radio al Día Creo que es Secuencia al Día Que es lo que se llama El show Secuencia al Día Secuencia al Día Y me imagino que también Lo tendrá DJ Aragón Está en las páginas De Mar Pica Voy a hacer Voy a ver si puedo meter A A Pipe Pipe Comenta por ahí Si te llamo por teléfono Para cerrar con tu opinión Que obviamente Pues sé que tiene Unos puntos diferentes A los míos Obviamente respeté La opinión de Pachado Y no dar Ninguna apuntación A ninguno Creo que eso Hay que respetarlo Así que Pipe Escribe por ahí Voy a monitorear El programa Porque ahora tengo Voy a hacer Otras cositas Y Para que entre Pipe Pero me gustaría Escucharlo también Ah pues dale Pipe mejor que lo llame Ah pues le voy a tener Una llamada ahora Vamos a ir entonces Papi Y ahora si apriete conmigo Este ratito No es como es Vamos a ir Bueno vamos a llamar Entonces rapidito A Pipe Y ya le colgué A Héctor Alvarez El Pachado Que fue Mala mía Que es que Estaba puesto En live Déjame tirar la llamada Por aquí A Pipe Para que dé su opinión Porque tuvo Unos Unas puntuaciones Diferentes a las mías Él tiene su oído De músico Yo lo tengo De De Am de consumidor Déjame dejar el video Por si acaso Dímelo Pipe Saludo papi Buenas noches Cris Buenas noches La gente que está por ahí A Pachado Hermanito Saludo Mira A veces de fomentar unión Y a veces cuando Se hacen cositas así Pues no puedo No esto No por sus razones Pero a veces realmente Yo siempre he querido Que son razones Que es que no les da la gana Esa es la razón No sabía No sé qué trasfondo hay Detrás de este tema De quienes se quitaron Y quienes se quedaron Pero yo Por lo menos Con los que están Ahí me gustó A mí el único Como digo Me está un poquito raro Fue Willy Pero te doy la ver De este pibe Está en línea Déjame ponerle por aquí En pantalla El homenaje Para que vean El flyer Dime Desde el principio Vamos a empezar por Willy Que yo le di seis Bueno mira Este Chris Buenas noches nuevamente Apachá pues Apachá Apachá mismo se explica De su manera Y es bien Bien correcto En lo que dice Mira yo tengo Una limitación En esta parte Yo no me meto Y uno puede opinar Y el problema No es opinar El problema es Que si yo digo algo Yo debo Debo de explicar El por qué Pues ok Pues yo te voy a explicar Por qué yo le doy uno A Willy Porque los temas Los temas son Y cuando digo tema Me refiero a una canción ¿Cómo tú tratas A tu esposa A la persona que tú amas Tú la tratas Con Con Siendo un tipo brusco O tú la tratas Con delicadeza Se supone Que con delicadeza Se supone Se supone Que con delicadeza O sea Lo que tú quieres Lo que Lo que a ti te importa Tú le das Esa tensión En este caso De esa canción A Willy Que Willy El problema de Willy Siempre ha sido Tu dicción Las malditas R Donde no van Y todo eso Y él lo sabe Pero es un muy buen Cantante Eso es una costumbre Esa es una costumbre Que hay que Trabajarla Y es bien Cuesta arriba Pero cogió la canción Esa Y Pachá lo dijo Y yo no le puedo Dar oportunidad A una persona Que desde que está Escuchando la canción Sabe que no le queda Incluso Pachá Dentro de 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 Conversatorio Contigo Pues se hace Un poco Responsable Pero es que Pachá no es El que la va A cantar O sea Pachá me puede Yo quiero Sabe Yo quisiera Por ejemplo Como los otros días Yo quisiera beber Este Pero si mi estómago No me lo permite Yo me pongo a beber Porque le hice caso A fulano A fulano Me voy para el baño Voy a terminar Un hospital Porque hice Y si él no puede El tema estaba alto Para Willy Oye Willy Es un veterano Aquí no estamos hablando De un chamaquito Que empezó ayer Por eso yo le doy uno Porque si yo te digo a ti Y tú me dices a mí Ese tema está alto Para mí No métele Que tú puedes Yo puedo hacer el intento Pues yo tengo que Escucharme hermano Ok Eso es de acuerdo contigo Si A bebo Voy con bebo ¿Por qué le di Siete a bebo Por una cosa Y esto Malpica sabe Que cuando algo Termino De grabar ese tema Malpica rápido Me envió la canción Sin masterizar Y le decía Malpica Tienes que me volver A meter a bebo A la cabina Tú sabes por qué Y yo Como no me caso Con nadie Tú me estás preguntando Bebo es un excelentísimo Cantante Un tipo Ustedes lo describieron Y todos tienen razón Original El tipo hace lo que quiere Con su voz Pero tiene un problema Y ese problema Para mí Para mí Es imperdonable Ahora mismo Un homenaje Un homenaje A Yoscar Yoscar En el caso de bebo En una parte Se está revolcando En la tumba ¿Por qué? Usted no le puede Cambiar la letra Y esa letra Bebo le cambió Algunas cosas Por eso le di Por eso le di siete No por el timbre No por su afinación Porque el que conoce Sabe Que si hay un tipo Que canta Llama Que tú cantes Y lo que haga Lo haga con respeto ¿Sabe qué pasó En esa grabación? Que por las razones Que fueran Allí ¿Por qué te digo Que le doy cinco A Huaco? Porque Huaco Cantó ese tema Sin sentirlo Lo cantó Que la voz de Huaco Es inconfundible Caramba Tantos años Que lleva Huaco Pero no le dio Ese cariño ¿Sabe? Y Yoscar Era un tipo Que yo invito A la gente Que escuchen Los temas De Yoscar Cómo es Ese hombre Matizaba Y el que no entienda Lo que es matizar Se lo digo En Arroyabichuela Hermano Usted tiene que cuidar Esto Usted no puede venir A cantar un tema Desde el saque Con la voz grande Abriendo la boca Tirando Si tienes tiempo Elige un lugar Donde te pueda No, usted no canta así Aunque usted Está afinado Y eso pasó Con Willy Y pasó con Huaco Entonces Tiene las desafinaciones Otra cosa Que no pasa Y lo he discutido Yo ochenta mil veces Y vuelvo y lo digo Mire Usted puede ser El cantante Más grande del mundo Y todas las canciones Todas las letras A usted No le van a quedar Ahí está El ejemplo Cuántos de estos muchachos Sea a última hora O no a última hora Porque se piensa En la buena voluntad Cris Uno los invitaron Y no fueron Pues vente tú Es que esto no se trata De buena voluntad ¿Sabes por qué? Porque hoy ahora mismo Aunque Objetivamente Se está evaluando Criticando por algunos La participación De cada uno De estos muchachos Cantantes Pero aparte de eso Hay personas Que dicen Mira eso Mira esa porquería Mira este Cuando verdaderamente No son así Ok ¿Sabes? No son así Pero sí Si tú tienes un tema Y el tema a ti no te queda Mire No lo cante ¿Sabes? No lo hagas Mejor diga No Ninguno de estos temas A mí me cae ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta Un poquito fuertecita Yo sé que tú no tienes miedo Siempre ha sido así Ok De todos los que están Ahí en ese flyer En este homenaje ¿Quién no debió Haber salido? Con lo que te acabaste Decir ¿Quién? Tú dirías Mira yo saco a este Y a este ¿Quiénes no debieron Haber salido ahí? Mira No es que no debieron Haber salido Porque tú Por ejemplo Cuando tú vas a hacer Un homenaje Y tú vas a hacer Un tema así Y esto yo espero Que tanto Maltica Si está viendo Y escuchando Y todo el que quiera Hacer un invento Usted no puede Hacerlo loco Para después Entonces estar invitando A personas Porque los timbres Son distintos Por ejemplo Bebo Como lo digo ahorita Bebo canta mucho más alto No olvídate de la voz Bebo Incluso Dijiste algo Que no tiene razón Bebo tiene una voz potente Pero Pero Bebo puede cantar En cualquier tono Y tú Y el que lo escucha Dice Diablo Que alto está cantando Porque su timbre Cada nota que Bebo da Es una nota fina Fina Pero fuerte ¿Sabe? ¿Por qué? Porque ¿Sabe? Hay personas Que tienen que cantar En tonos altos Porque su timbre de voz Su tonalidad Es gruesa Y un tema Un tono bajito No lo van a poder cantar Bebo como Juanito Que yo digo que esas dos voces Son bien parecidas Te cantan un tema Y te lo bajan tres tonos Y el que no conoce De música Va a decir Diablo Mira que alto está Pero es porque Tienen un timbre Que cuando ellos pronuncian Son finos Lo único que se convierten En potente Otra cosa Que tú estabas diciendo Cada cantante Tiene un volumen De voz Entonces Por ejemplo Tú puedes escuchar En una grabación Que te supone Que solo brega En este caso Cachá Pero vas a escuchar Como le decimos nosotros En el algo de la música El chorrito El chorrito Yo te voy a dar un ejemplo De lo que Esto no es cuestión De cantar Es cuestión Y a la gente Que está escuchando Y te está viendo Mire Usted no se deje engañar Y no No sea No sea mente pequeña Me explico Usted sabe Nosotros sabemos Cuando las cosas Están bien Y cuando Que el público Te dice a ti No quedó brutal Tú sabes Que quedó brutal Cris Tú sabes Cuando tú das un DJ bien Y cuando fue una porquería Y posiblemente Ese día Se te acercaron 80 mil personas Y te dieron Diablo mano Que como se escucha esto Tú te lo vas a creer Cuando tú sabes Que no No es así Entonces En la música Pasa eso Yo prefiero Que me digas la verdad Obviamente Malpica Tiene sus Mejores intenciones Y Malpica Lo que yo tengo De conocimiento Malpica No es músico Por eso Yo le he dicho A Cachá Y le he dicho A las personas Que todo Antonio Es un tantantazo Antonio Cuando se mete Un estudio de grabación Tiene un coach Porque tú estás allí Y tú muchas veces No te das cuenta De lo que tú estás haciendo Y piensas que está bien Mire Pague Si tiene que pagar Yo mismo siempre Me he puesto a la disposición Si estoy disponible Yo voy Ahora sabes Que yo voy Y te voy a decir Esto no Esto no Y si el tema no está Te digo No el tema Te voy a encantarlo Porque no está Si tú estás dispuesto A escucharme Y a sentar Lo que yo te diga Por el bien tuyo Yo te ayudo Si veo actitud Me paro Y me voy Tan sencillo como eso Y Pachá Y me está escuchando Sabe que lo he hecho En ayuda Con otros colegas Y no necesito Ni tan siquiera Que me digan Mira pibes tú allí Porque yo quiero Que tú hagas las cosas Bien Pero esto Eso que tú estás diciendo Son buenos puntos Este Este Chris Pero son muchas cosas Por ejemplo Yo sé que ellos Usan del en vivo Tiendas desafinar Sus notas Yo lo sé Porque yo lo he escuchado Excelente cantante No es perfecto Mikey Mikey se tomó En el estudio Porque a la gente Que está escuchando Y que está viendo Mire En el estudio Usted tiene todo el tiempo Que le dé la gana De pedacito en pedacito De montar ese rompecabezas Que es la canción En vivo En otros 20 pesos En vivo En vivo no es lo mismo En vivo Usted salió Bien Te salió Como salió Y no tiene En breve Decir Espérate Déjame arreglar esto Para seguir Sabes que son Un montón de cosas Hay gente Que son excelentes Grabando en estudios Y cuando salen A la calle No dan No dan No dan la talla Y hay gente Que son Tipo Que son unos duros Músicos Y cantantes Pues no pueden ir En un estudio A grabar Por eso es que Yo le doy La puntuación Que le doy Y esas cosas Deben de tomarlas Usted tiene que estudiar Un tema Si le cae bien ¿Cuál es la parte mía? Dame acá la pista ¿Qué fue lo que pasó Con el tema De preciosa? ¿Verdad que fue una burla? Porque todo el mundo Hizo lo que le dio la gana Y no usaron el sentido Y todo el mundo Huso pistas distintas Yo pienso Aunque hubiera quedado mal Eso es una Pero ahí voy Digo Este es mi pensar De eso Que ya se supone Que le vamos a enterrar Un nocio tiempo atrás Pero es que eso Va a ser un icono De que marcó Yo pienso Que si esa gente En vez de grabar Cada cual Donde le salió del forro Se hubieran reunido En un mismo lugar Tal vez Hubiera quedado Un poco mejor Aunque hubiera quedado Bastante mata Porque no todos Daban el tono Ni tenían la voz para eso Pero es que Como que ellos Grabaron con sus teléfonos Cada uno a los locos Yo no sé No necesariamente Chris Yo te puedo enviar Después de eso Yo pibe Se encargó Con Pachá De hacer Verde Luz Y fue lo mismo Pero que pasa Yo le envié A cada uno De los que Quería que participaran Incluyendo A cantantes Como Thor Tuveni Que hicieron Esa grabación Yo le envié La pista Con el mismo tono En el caso De Preciosa Se fueron A capelas Algunos Pues que tu vas a hacer Yo vengo Y canto a mi tono No lo supieron Sincronizar Porque no usaron Una pista Igual Lo que yo hice Lo hice Igualito Envíamelo De tu teléfono María del Pilar Le envíame esto Tú le envíame esto Ven y envíame esto Tú envíame esto Pero le envié La pista Le envié la pista Entonces Que a lo que voy Si usted no estudia Primero Lo que usted va a hacer Y usted no siente Si usted no siente algo No lo haga Porque no le va a quedar Bien Usted puede cantar en tono Usted puede cantar al final Pero si no canta Con sentimiento La gente se da cuenta Porque tú que no eres músico Traiste este tema Porque tú Viste Las deficiencias De cada uno Yo te estoy diciendo La del hijo mío Que yo iba Ah no Bebo Bebo es excelentísimo Cantante Pero le cambió Le cambió Le cambió letra Letra Y eso es un Horror Punto Y más cuando el título Es homenaje Y la culpa Y la culpa de eso La tiene Malpica Porque Malpica Yo se lo dije El mismo día Que acababa de salir Del estudio Le dije Tienes que volver A meter a Bebo Al estudio Porque eso no es Lo que dice la canción Ok Mira y te pregunto La parte de Benny Que cuando estábamos Escuchando Obviamente cuando él Sube En el critito Por decirlo así Porque no sé Como verdad Acuérdate que yo No estoy viendo esto Como musicalmente ahí Sino como que Si en el agudo En el agudo Que fue muy Demasiado forzado Y que ese agudo O ese momento Esa parte A él No le caía De tu oído De músico Está bien Dentro Lo que él puede hacer Estuvo mal Debió haberlo Que tú crees Que se podía hacer En ese critito No hacerlo O no sé Que tú me Solucionas Y pudo haber pasado O sea Benny Es excelente cantante Me gusta Benny Como canta Muy buen cantante Muy buen cantante Y completo Porque sé que canta De todo Y esa es otra cosa Pudo haberse restringido Este Esa parte ahí Y si se restringe Salió como si Como si se estuviera Cagando No, no, no Porque es que yo O sea Si tú me llamas a mí Yo te voy a decir Mi opinión Y lo que yo entiendo No, seguro Es excelentísimo cantante Pero en esa parte O no llegó Y llegó pujando O simplemente Se restringió Y eso le pasa A muchos cantantes Por no abrir la boca Por no darle Ese tono libre Una de esas dos cosas Yo no estaba allí Si yo llego a estar allí Créanme Que hasta Wilson Le sale bien El tema Y si no le sale bien Le digo Bueno Wilson Quiere hacer ridículo Yo soy el primero Que te voy a criticar Porque el tema Porque el tema Está alto para ti Y no te cae Vamos a buscar Otra de las canciones A ver con cuál mejor A otra cosa Se le autoimpuso A cada uno Su parte Eso es una muy buena pregunta Pachata Estaba ahí por ahí Comentando Pachata Iba a hacer algo A salir Esa pregunta Nos hemos olvidado Hacerla ¿Realmente cada cual Eligió lo que iba a cantar O es que me la viste Es tu parte Ahí está A Dios que te ayude ¿Cómo pasó esto? Y vuelvo en recalco Yo sé que pibe obviamente Pibe es libre Porque yo siempre he dicho Yo aquí no coigo a nadie Todo el que viene invitado Puede decir lo que desee Y eso va a ser siempre así Por lo menos De lo que salga De la página de Die Cris Pero que obviamente Quiero saber Si eso pasó así O te impusieron o no Porque también estoy de acuerdo Si Willy Y según Pachata Me quedó como que Wow Eso está fuerte Pues porque no buscamos Una canción de Yoska Que mira esta de Yoska Yo la puedo hacer O mira esta partecita ¿Tú crees que? Claro está También pibe Obviamente aquí Hasta donde tengo entendido A lo mejor la pista Fue creada Para ciertas personas Y a esas ciertas personas No ir Pues mira Vamos a generar boquete Y aparecieron ¿Cuántos cantantes hay ahí? ¿Cuántos cantantes hay ahí? Tengo seis ahora mismo aquí Pues tú tienes seis temas Si a ti un tema no te queda Búscate de los otros cinco ¿Cuál te puede quedar? ¿Qué es lo que puede pasar? Que se pongan los cantantes Changono Esta parte es mía La hago yo Ah pues entonces yo Malpica Los mando al invierno Porque si muy bien Cierto es que ellos Están cooperando Con Malpica Pero si yo Yo soy de los que pienso Que si yo voy a hacer algo Tengo que hacerlo bien Con o sin dinero Si no lo hago Mira dice Luciano López Nosotros necesitamos eso Más unión Lo que pasa es que Es triste Porque a lo mejor Estoy pensando ahora Oye Oye pibe Me pusiste a pensar Sería que es que a lo mejor Ya habían elegido Unas partes Ciertas personas Después dieron fondillo Por decirlo en español Y los muchachos Los muchachos fueron Y mira Esto es lo que hay Esta es la parte Que toca Si hubiera sido por mí Yo cogía otra Bueno eso te lo debe Contestar Malpica Que es el productor De eso Y el que mandó A hacer el tema Ah pues mira Eso Tiene que tocar En la joda O el lunes Si decidimos Hacer un live Será bueno hablar De que pasó Que como quiera Realmente Volviendo a lo que estaba Expresando Quiero darle las gracias A los muchachos Porque esto ayuda Mucho a la secuencia La unión Es bueno que trabajen Es bueno que hagan Juntos Obviamente Era un homenaje A Jock Arcelante O veron personas Que se fueron Tal vez como dijo pibe Esto pasó Porque ya la parte Que tenía que cantarse Ya estaba Y esto es lo que te toca Porque fue que Fulano no vino Y pues entonces Tú sabes Trancó el bolo ahí Pero realmente El tema está muy bueno Y la pista Y el arreglo Está muy bueno también Exacto La pista Está excelente Ahora bien Yo no Ni me voy a engañar Mira yo prefiero Morirme 10 veces Antes de yo decir Una cosa Que yo no sienta Y tenemos que dejarnos Y esto va Para mal pica Y que no sea mal pica Y el que se pica Pues el que coma Exacto Usted tiene Si usted En este caso Voy para mal pica El cual Lo quiero muchísimo Y lo respeto Tenemos que dejar Y sacar Y sacar De nuestra mente El conformismo Si uno quiere Ayudar Si uno quiere Que la secuencia Hablando de la secuencia La música Fíjase adelante Usted no puede ser conformista Yo creo que Tú no puedes ser músico Pero tú tienes que saber Las cosas Y si no las sabes Busca Opinión De quien sepa No tiene que ser de pibes El pibes no sabe nada De gente que sepa ¿Por qué? Porque ahí verdaderamente DJ Chris Es cuando tú vas a ayudar La música Pero tú no puedes decir Que fue muy buen trabajo Porque DJ Chris Sabe que no Sabe no Uno sí Y otros no Unos hicieron muy buen trabajo Pero otros no Entonces yo no puedo decir Que fue muy buen trabajo Ey No incluye aquí a Pachá La grabación excelente Ok Estamos hablando De los que ejecutan No todos ejecutaron bien Si yo te dijera Ahora vamos a obviar Con mis Echela Si yo te dijera Pibes Dame un porciento Cien porciento es Ya lo mejor De el tema completo Dame un porciento Cincuenta porciento Le doy Cincuenta Cincuenta porciento No vamos Cincuenta porciento ¿Tú sabes por qué cincuenta porciento? Porque yo creo Que si me viene a la mente Dentro de todo Que se nota Que se nota Tres de los seis Tres de los seis Cometieron su faul Pues no te puedo Pues te voy a darte la mitad Si tres de los seis Cometieron faul Pues Seis Menos tres Son tres Pues la mitad Pues tengo que dar cincuenta Estoy fíjate Estoy de acuerdo No, no, bueno No consiguió Porque Wilson No le quedó Y tú mismo Diste tu opinión Ahí estoy de acuerdo Eh Benny Tuvo su desacierto Ahí Yo le voy a dar mitad Bebo Tuvo su desacierto Y Juaco Tuvo su desacierto Estoy Bruscamente Pues Se me fue Se me fue Pibe Eh Hello Ahí está hablando Rodaco Gale Llamarlo para atrás Porque esa es la señal Obviamente estamos aquí Ya para cerrar Este video reacción Al gran homenaje Que realizó Malpica Productions Junto Eh Deja que Pibio Me llame para atrás Junto a A Pachar Record Donde participó Willy Doble Filo Benny Swing Caribeño Mikey Talento Carrión Ahí te llamando Pibio Ahora sí Hello No, esta vez No me pasó lo mismo Que me fui para el hospital Que estaba cagado No, no, no Se escuchó un reguló Eh Y a los muchachos Que puedan Verdad Escuchar y ver este programa O este especial Esta intervención Tómenlo No lo tomen como Como una crítica Destructiva Sino De que ustedes saben De que ustedes saben Que lo que se Lo que se está comentando Y es por el bien Es por el bien de la música Y de ustedes mismos Porque Cada cual Tiene Como dice Sheila Cada cual tiene su manera Por eso no estamos hablando aquí De que si canta uno Más lindo que otro No, no, no Es que lo que tú hagas Con lo poquito Mucho que tú tengas Lo trates De hacer Mejor Cada vez Que tú entres a un escenario O a una cabina A grabar Y malpica Sabe que yo siempre estoy Y estaré A malpica Y la de todos Que necesiten De pibes Yo voy a estar Si yo vivo a tres minutos Del estudio Pachá Si yo no estoy haciendo nada Ahora bien Como dije Vuelvo y lo repito Y Pachá me conoce a mí ya Y él sabe Porque yo he ido ahí A cochar a otra persona No te mueve Si no lo haces bien Eso Yo me voy a encargar De explicarte a ti Cómo lo vas a hacer Pero si no está No está Y Pachá sabe Que una de las últimas Grabaciones que hizo Hubo que cambiar De tono y todo Porque la persona Porque la persona Ese tono Para usted Está bajito Está bajito Está bajito Cuando se verificó Pachá que me desmienta El tono está bajito ¿Por qué? Porque gracias a Dios Yo sé un poquito De música Yo sé lo que está bien Y lo que no está bien Y me equivoco Aún así Me equivoco Imagínate El que no sabe Eso es así Bueno yo Alguna preguntita Más que desee No Yo por lo menos Lo voy a dejar aquí Obviamente Quiero hacer esto Frecuentemente Porque Realmente pues Esto Aunque a lo mejor Las personas Yo sé que obviamente Se ha especificado De primer punto Obviamente Toda promoción Es buena Aunque sea mala Es buena No a todo el mundo Le va a gustar Y es bueno Tener también diferencias Yo obviamente Le hago caso a Pibio Porque Pibio ha participado Así de una persona Obviamente que conoce De música Yo pues soy DJ O sea yo lo que oigo Por los oídos Digo si me gusta No me gusta Yo no sé de decibeles Mucho de tono Yo digo esto no me gustó Porque no sé Como que se oye Por lo menos Obviamente Estoy con Pibio No me bajo A un 50% Pero el tema Está a un 70% Pero Tengo que recalcar Y no sé si Pibio Está de acuerdo conmigo Que muchos de estas personas Individualmente Tienen temas muy buenos No quiero que se lleven Una mala impresión Las personas que a lo mejor No conocen Te invito a que pases Por la página De cada uno De Willy De Benny De Mikey Talento Carrión El mismo yo Sandro Juaco Cada Ellos tienen temas Súper buenos Obviamente Vamos a A poco a poco ¿Verdad? Porque quiero hacer Esta dinámica De pues mira Video reaccionar O reaccionar A un tema Porque yo digo Pues si mucho Digamos Gente de los medios Molusco Chente Lo hacen Con los artistas grandes Pues yo puedo hacerlo Con los colegas ¿Me entiendes? Obviamente Teniendo en cuenta La diferencia De tamaño De la grabación Porque allá Están grabando En estudios De miles De pesos ¿Entiendes? No, no Cris Y qué bueno Que tú haces Esa salvedad De que los colegas Ey, aquí no estamos Diciendo que ninguno De ellos Tiene talento Es que eso pasa O sea Ni los muchachos Deben asombrarse Por nuestras opiniones Bueno, tú opinas Yo estoy dando hechos Porque es como yo te dije Tú opinas Y como tú acabas de decir Yo soy DJ Y yo no puedo Quizás tú No sabes explicarle A tu público El por qué Pero yo sí Por eso digo Yo te voy a decir Por qué le doy tanto Y te voy a decir Por qué Valga la redundancia Por ejemplo Tú escuchas Anthony Los temas De Anthony Brutales ¿Qué tú opinas? De un tema Que saca por ahí Para una fiesta Para allá voy Eso no tiene nada Yo diría que Si Es que Ok Yo Ese tema Yo lo he escuchado Y Yo digo que No lo siento desafiante Es que yo digo Que personas como Marc Anthony Deben mantenerse En un rango De que Yo puedo hacer esto Y ustedes no Porque así como yo digo ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Con un tipo como Joseph El talento La voz que tiene Cuando tú escuchas A un Joseph El co El co El cocodrilo Eso para mí Tengo que decirlo Y que queda aquí Ir a mano Una bajeza Eso fue Eso es como que O estamos bien desesperados O alguien No es muy amigo tuyo Porque ese tema Digo para los niños Pero es que recordemos Sapo Que nada Cuando tú lo que esperas De un cantantazo ¿Por qué traemos esto A ejemplo? Por lo que tú Acabaste de decir No todos los temas O sea Usted 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 que está viendo Que tienes Tu artista preferido Usted Estoy seguro Que usted ha dicho En uno de esos CD Que he escuchado Ah Este tema No me gustó Este tema Como que no le queda A fulano No le quedó Mejor le queda A aquel Así que Eso se dice Por lo que tú Estás diciendo Cris Aquí nosotros No estamos diciendo Que los muchachos No, no Todos son talentosos Y están en grupo Imagínate Willy Willy está con doble filo Que doble filo Yo creo que doble filo Toca Yo creo que es el grupo Que más está tocando Ahora mismo Toda la semana Todos los días Bueno El día del rey Estábamos en la formosa El 5 Estaba con Benny Por eso dije Que Benny estaba allí Yo estaba en ese party Y Hacho Esta gente toca durísimo Realmente Realmente Quiero dejarlo En cuestión Para que los muchachos Entiendan Todo lo que se ha hecho Aquí es relacionado A este tema Que está en pantalla Corriendo Aquí no se ha hablado De nada más Que no sea De este tema Que está aquí Que es lo que quiero hacer Cuando vaya a video Reaccionar Las opiniones Van a ser emitidas Según El desempeño De la persona En el tema Que se esté hablando No ver Porque hay personas Como dije Y como dice Los muchachos Son talentosos Pero estamos hablando De aquí ¿Qué pasó aquí? A mí pues esto A pibe también Pero estamos hablando Para que la gente Sepa Sí Es bueno que lo sepa Javier Impacto Mister Controversia Y este servidor Conocieron A Daria El más gufiado Por esto Que tú estás haciendo Porque cuando salió El tema Que digan Lo que quieran De mí En el programa De Sin Pelo En la Lengua Nosotros dimos Nuestra opinión Porque lo cantó Quiro Y nuestra opinión Oye Hicieron pegarse De la hormiga Y entre Uno de los que opinó Que no sabíamos De la existencia Al menos Javier ni yo Uno de los que opinó Fue Larry Ok Y gracias a eso Que Larry Tuvo una opinión Distinta a nosotros Hizo un like El día después Del programa Pues nosotros Conocimos a Larry Y mira la amistad Que tenemos O sea Que como dices tú Sabrá Dios Usted ahora Lo buscan en la página De aquí Encarados son esos Y tiene más fanaticados Eso es lo que Y bueno que lo diga Eso pasa Pibes Porque Ustedes saben Que eso pasa Y a veces Ellos no lo ven Ah La gente no está Critiqui No importa Si a veces Alguien Pone tu tema Hasta para criticarte Después que lo ponga Ya tú estás ganando O sea Sea Y aquí no se ha criticado fuerte Porque yo conozco Que Pibes le baja duro Y Pibes está Hablando real Pero obviamente Está dentro de los parámetros Que todavía tú sabes Porque tú sabes Pibes Que yo te conozco Y tú Y hay que decirlo Cuando para ti algo Es una porquería Es una porquería Y se acabó Y hasta ahora Pues obviamente No, no Porque no es una porquería Son desaciertos Desaciertos Sabes Que la crítica de nosotros Ha sido Porque han sido desaciertos No, no Son desaciertos Y uno de los desaciertos Pudo haber sido Escoger La letra que dijiste Que iba a cantar Haberla escogido Equivocada O sea Son desaciertos Oye Y eso Y eso nos va a pasar A todos Nos va a pasar A todos Y entonces Yo no tengo duda Camila Que tú Se metiendo un poquito Pibes No tienes mucha señal Papa Que Diciendo Antes de terminar Ya Che La Ashley Es más fanática Mía Porque he visto Que Mete a Pibes Mete a Pibes Mete a Pibes No sé si es que le gusta La bayoya La bulla O es fanática No, pero bueno ¿Sabes por qué? Porque como yo digo Yo Yo hablo Y siempre recalco Porque la gente Puede decir Yo te voy a hablar Y voy a opinar De oído De consumidor De cliente De que estaba por YouTube Y vi este tema Y pues voy a video reaccionar No hablo con un conocimiento Pro Pero sí Hay cosas que yo tengo dudas Que puedo preguntarle A mismo Pachá Como puedo preguntarte a ti Y te agradezco Que estés aquí conmigo Realmente Si yo iba a saber Que tú no estabas así Aunque a mí me fue Que me cancelaron Una actividad Yo te hubiera dicho Temprano Para hacer esto Y que salieras aquí Y hacerlo más detallado Pero Pero me gusta Porque yo digo Sea como sea Es bueno que la gente Siga viendo estos temas Que la gente vea Porque tú dices Podemos mejorar Podemos Mira hice este video Video reacción a este Y realmente voy a seguir Voy a por lo menos Una vez a la semana Si el tiempo me lo permite Voy a intentar Video reaccionar A algún tema De los muchachos de secuencia Que me llame la atención O que esté al momento sacado Dígame Mira voy a hablar De este tema Y realmente Lo quiero hacer Porque Como este Son trabajos Que yo sé que cuestan Y a veces La gente los tiene ahí Y sí Que bueno te quedó Pero como que lo dejan ahí Como que no le dan ese push Y tengo que darle Perdón a mi pibe Tengo que darle las gracias A Carlos Rivera Porque Una de las cosas Que yo siempre he criticado Es Suban los temas A YouTube Mira que fácil Yo les descargué Este video Con el flyer De todos ustedes La gente le está viendo Las caras A lo mejor aquí Como pasaban sin pelo La lengua Eran miles de personas Que estaban En la página A lo mejor tarde o temprano Porque no tiene que ser Ahora Pero puede ser Más adelante Ven el contenido Ven la cara de ustedes Ven los nombres arriba Deciden buscarlo Y saben que Tienen un fanático A lo mejor un tipo dice Ah ese Cristian y ese pibe Son unos locos A mí me gustan las canciones En este tipo Pues mira felicidades Te hicimos ganar un fanático Que no tenías Igual en YouTube Que nosotros entendemos Yo entiendo Que en esto Hay dos cosas Que muchas veces O la mayoría de las veces La mezclan Pero yo como músico Sé que no es así Una cosa es gustarte A ti algo Y una cosa es Que lo que te gusta Pues sea correcto O sea Para darte un ejemplo A mí me gusta Aquella muchachita Trigueñita O blanquita Llenita Y tú dices Hasta luego Este pibe es un cochino Pues a mí me gusta A ti Y la música Si ahora Del gusto a lo correcto Hay un montón De distancia Ahora Cris Si tú me permites Y no te molesta Me gustaría Primero que nada Darle las gracias A toda la gente Porque todavía Hoy Hoy Hablando contigo Sigo recibiendo mensajes Preguntándome Por Por mi hermano Javier Javier está mucho mejor Al momento A aquellas personas Que desean mal Descarten que a Javier Al momento Al día de hoy Descarten que a mi hermano Javier Le puedan amputar su pierna Eso lo descartan al momento Si Dios permite Él va a hacer un like pronto Pero él está mucho mejor Y a ti Gracias por el player ¿Verdad? Y la carácter Que me hiciste Y si me permite Anunciar el proyecto Que tengo A la gente Ese player Que usted ve Hablando de todo con pibe Lo hizo Cris Gracias Cris Por eso Porque no me pusiste un pero Y los invito A partir del próximo Martes 25 de enero A que sintonicen Facebook A mi nuevo programa Que va a ser lo mismo Esto no va a cambiar El pibe no está Sin pelo en la lengua Pago ese nombre Pero pibe va a seguir De su manera Hablando de todos estos temas No simplemente música Todo lo que tenga Que ver Con interés social Que a usted le ¿Verdad? Que le preocupe Que le interese Vamos a estar llevando En su momento Si hay que hacer Abogados Doctores La música Eso es imposible Así que cuento Con todos ustedes Pueden ya buscarme así Estaba esperando el player Y quien me lo envió Hablando de todo Con pibe Así me busca Y a él me gusta Y yo espero El respaldo Que hemos tenido Y que sepan Que sin pelo en la lengua Sigue con Javier Durísimo Eso no se ha acabado Así que Javier Ya ustedes ven Por qué no transmitió En diciembre Pero Javier sigue Así que Que no le gusta El car Delante de casa Primero Porque estábamos juntos Ahora van a tener Doble fuete Martes y miércoles Y Grillo remata Por allá Los días que quiera Y pueden contar conmigo Y lo más importante Obviamente también Es que Qué bueno Que Alberto Ya ha salido De esa zona de peligro Mano Yo estaba haciendo Tengo que decirlo Déjame ponerme aquí En primer plano Porque ya Vamos a cortar Yo estaba haciendo El video del Grillo No sé si lo pudiste ver Mano Y lo puse en modo avión Porque me estaba grabando Con el teléfono Cuando decido cambiarlo Porque tenía que apagar Las luces Por alguna razón Era porque iba a poner El video de las luces Entra la notificación Del video De Javier Mano Me dio una cosa Me sacó las lágrimas Verá el papá Ese acostado Al lado tan mayor Estando ahí Hace pensar a uno Diablo Este Los pais de uno Siempre están con uno A un Verdad Uno sea un casco viejo Por decirlo así ¿Me entiendes? Ese señor ahí Durmiendo En ese sitio Incómodo con él Nos lo dejo solo Realmente Y tengo que decirlo Y tengo que sacarme Algo del sistema Y creo que Estar de acuerdo conmigo Yo le quiero dar un consejo A mucha gente Y puedo decirlo por nombre Pero no quisiera Porque realmente Lo quiero hacer más Over a leer Yo creo que los humanos Los que somos seres humanos Podemos tener La diferencia bien grande Que podamos tener Pero yo creo que Que no podemos adoptar Una posición O guardar un sentimiento Y en un momento Como este Decir Bueno que te pase O el destino Yo creo que A veces es mejor Aunque Te sientas así Resérvalo Porque Yo creo que El daño Que tú crees Que esa persona Te hizo No es tan grave Para tú alegrarte De una situación Como la que Esa persona Puede estar pasando Yo A mí me chocó mucho El live Tengo que decirlo Aquí con un pibe Bueno Tuve que la parte Donde iba a grabar Las luces La tuve que descargar Porque no quise grabar Más nada Me sentí como que Bien down Y dije Mira voy a descargar El video Lo voy a editar El video De las luces Lo descargué De youtube Porque ya había hecho Todo lo que tenía Que ser hablado Mío Iba a apagar Las luces Para poder Prender La luz Que iba a hablar De ella Es un review Que estaba haciendo Que está en youtube Y entonces Me salió la notificación Y yo digo Realmente Por eso me siento Un poquito down Porque No realmente Porque me molesta Porque yo Que cada cual Tiene su opinión Pibe Y pues Yo digo Que es que En momentos Como esto A veces Mejor hasta Si Vamos a suponer Que te alegres Que se supone Que no Resérvatelo Resérvatelo Guárdalo Mira Ya Entiendes No tienes que Que hacerle Ver a la gente Mira si se lo mereció O no Eso Lo va a juzgar Dios Es el que le va a quitar La vida Y el que decide Me entiendes Yo no El mejor ejemplo Lo tienes tú Que en un momento dado Por las razones que fueran De táctica De publicidad Sabes que en un momento Tuvimos Nosotros Especialmente tú En un momento Y te agradezco Por esas palabras Que estás diciendo No me asombran No me asombran Porque Lo que llevo Conociéndose Sé que eres un Gran ser humano Yo hice un live Y estamos En la misma Sintonía Y yo me fui Vamos a suponer Que lo que tú dices Es verdad Pero tú te vas a ir Al velorio Donde Del tipo que mataba Vamos a ver Ese tipo que mataba Y que para mucha gente Era malo Era una familia Que no está llorando Tú vas a ir al velorio Y le vas a decir Esto era malo No mi hermano No tiene Todo tiene su momento Y a lo que tú te refieres Gracias Porque nadie Le hizo coro Ahora en el post Que escribió La misma persona Le dijo No Espérate Los dos son amigos Míos Y es como tú dices Y también Y para que la gente sepa Como dije yo En el live Si Cris Me da un puño a mí Y yo le devuelvo el puño Yo no puedo ir en la vida Diciendo no Porque el tipo me dio un puño Él se merece No, no, no Mi hermano Estamos entonces Los dos nos vamos a ir al infierno Porque yo Yo sí convencí Te dio un puño Pero tú me devolviste la agresión Por lo tanto Nos agredimos los dos Cuando tú devuelves Por las razones que sean Pues entonces Están a la par Yo en general Ojalá y nadie Tenga que pasar una milésima De lo que pasa Mi hermano Javier O cualquier una persona O otra persona ¿Sabes por qué? Porque no simplemente Javier Hay hijos Y hay padres y madres Como tú pudiste ver Allí Que en vez de estar acostado En su casa Allí están los padres Uno hoy Y el otro mañana Durmiendo incómodo Que en fin No duermen Pero gracias Chris Gracias por la oportunidad Sabes que siempre estamos a la orden Estamos papi Pues te veo Que voy cerrando aquí Para entonces Toma A ver papi Gracias por estar acá Bueno mi gente Ustedes saben Obviamente estábamos Reaccionando al gran homenaje De Dios Carcerante Donde participó Willy Doble Filo Benny De Swing Caribeño Mikey Talento Carrión Pibe estuvo conmigo Pibe estuvo conmigo Nada Si lo estás viendo En mi canal de YouTube Recuerda suscribirte Activar la campanita Voy a estar subiendo Contenido frecuentemente También varios reviews Y cositas Y recuerda que todos los jueves En mi página de Facebook DJ Chris Estamos transmitiendo Jodad y Podcast Con diferentes challenges Y diferentes retos Yo me despido Con este aplauso Y entonces Será Hasta la próxima Así que nos vemos el jueves En Jodad y Podcast Chequeamos mi gente Aplausos